hola buen día buen día preciosas y preciosos no prendo la luz porque si no se viene con todo la bebé ya se levantó shalom esta mañana mira que está aquí estoy dormida como está shalom como has dormido? belleza de hoy shalom tiene su propio aire a la casa rodante cuenta con un montón de aire mire aquí hay una está prendido es de ella acá está la más fuerte y aquí está la más fuerte ve que la más potentísima ya que estamos de apoyo mira esto es uno de apoyo ya tengo otra o sea estamos preparadísimo y no hago mucha bulla porque porque la perú va a venir y nos va y hoy te voy a llamar solo mira hoy te voy a llamar ahora te ocupada ya deja 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 la mejor de ganas te ocupaba gente me despido y dios le bendiga a todos desde aquí desde la bella bolivia dentro de la casa rodante más pequeña del mundo como dice mi amigo mi hermano del alma a gusto bañate y a producir así que yo ya me bañe en la madrugada estoy fresquezazo estoy rico lo bueno en tener agua y yo también que me bañe ahí en la noche allá arriba vega ah ya me ha preguntado para qué sirve esto esto es un aislante del calor y del frío así que mientras afuera está bien caliente aquí todavía se mantiene frío pero cuando entre el calor ya yo tengo que yo tengo que meter todas las ventiladoras porque también se hace así como una caja bien térmica entonces si no tenemos esto si no tenemos esto nos cae de calor en nuestro puerto como como si no tenemos esto se frían las ventiladoras todos se frían claro gente me despido los quiero muchísimo y gracias gracias